Hay destinos en los objetivos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me pasó triste la vida Porque ausente estoy De mis amigos y de mi hogar Yo quisiera ver Del arbolito su color Luces resplandor Que año con año le daba yo Llega navidad Extraño cánticos, extraño cánticos de paz Si ustedes solitos vamos ahí, todos Dindon, dindon, campanas dan Y entre sonrisas de alegres niños Ay, cómo extraño a mis padres y a mis hermanos A mis cuates que tanta alegría han puesto en mi corazón Aunque rodeado de toda esta hermosa gente que yo sé que me quiere Me siento tan solo, tan triste, tan triste en esta navidad Todos contigo, todos contigo, vamos ahí Dindon, dindon, campanas dan Extraño cánticos, extraño cánticos de paz Llega navidad Llega navidad Llega navidad Llega navidad Dindon, dindon, campanas dan Y entre sonrisas de alegres niños Ay, cómo extraño está navidad ¡Gracias! 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 Y entonces piensas Y me has de dejar ¿Dónde está mi hermoso Guatemala esta tarde? ¡Échale, mijo! Cuando ya pienses dejarme por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada que harás conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si te abandonas acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar corazón, corazoncito Si me abandonas acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar corazón, corazoncito Wow Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sur De miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú A ver mi hermoso Guatemala se la sabe Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú Ahora sí todos juntos Vamos a Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Oh yeah El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú A ver ustedes solitos Quiero escucharnos Go La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Otra vez Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Yeah! Corazón, corazoncito, el corazón mágico Gracias por esos aplausos, que bonito Que el sol, no les deje No dejen que el sol ¿Qué pasó amigo? Ahí le va, no se preocupe, claro que sí No lo escuché, pero ahí le va Sí, ¿verdad? Saludos muy cordiales a toda esta hermosa gente Estoy viendo que hay mucha familia hoy Qué bonito, gracias por traer a los chiquitines A ver por primera vez a los fugitivos Si es por primera vez que los ven Y si es segunda vez, pues gracias por haber regresado Claro que sí Vamos a ponernos a bailar con algo bonito Que dice 1, 2, 3, 4 1992 Por ahí Muchos de ustedes todavía no nacían Nosotros empezamos nuestros tininos Con esta agrupación de los fugitivos Una canción dedicada para todas las mujeres Las mujeres que nos hacen llorar Las que nos hacen sufrir Y las que nos hacen bailar Eso Para todos ustedes Esto es Luciernaga Tienes la cadencia esencial De sexualidad Y a los hombres nos mueves Con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Vuelve otro día cuando apretas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te va a parar Y yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Vuelve otro día cuando aprendas a amar La guitarra tenemos A Rogelio Peña Yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga 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 Tu amor se prende y se apaga Tu amor se prende y se apaga Tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga Luciérnaga para todos ustedes Esta siguiente canción Va dedicada para todas esas mujeres Que piensan casarse pronto Pero lleva un pequeño tema Dedicada para esa mujer Que está en el altar Casándose con uno Y pensando en el otro Esto es La Novia Para Don Angelo por ahí Con muchísimo cariño Desde aquí Hasta la Florida Blanca y radiante Va la novia Le sigue atrás Un novia amante Y que al unir sus corazones Van a morir mis ilusiones Hace el altar Está llorando Todos dirán Que es de alegría Dentro su alma Está gritando Está gritando Que era yo Que era yo Ave María Ave María Yo sé Que olvidar Nunca podría Que era yo Que era yo Ave María Ave María Ave María Ave María El ave María Como ustedes la conocen La canción se llama La Novia Pueden visitar Pueden visitar Nuestras páginas Bajo Losfugitivos.oficial Ahí queremos saber De todos ustedes Queremos saber Cuál es su canción favorita Y pidan Ustedes pidan Las canciones que quieran Que aquí estamos Para deleitarlos Y bueno Esta siguiente canción Va dedicada Para todas esas mujeres Las mujeres Que tienen ese corazón El corazón de piedra Y es que sin ti Querido amor Sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Corazón de piedra En tu mar Estoy perdido Tu corriente Me ha arrastrado Y ahora floto La deriva Sin saber Cuál es mi estrella Sin mañana Sin amor Sin rumbo Y es que sin ti Querido amor Sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra ¿Dónde está Mi hermoso Guatemala Esta tarde? En tu mar Estoy perdido Tu corriente Me ha arrastrado Ahora floto La deriva Sin saber Cuál es mi estrella Sin mañana Sin amor Sin rumbo Y es que sin ti Querido amor Sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Todos juntitos Es que sin ti Es que sin ti Querido amor Sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra El corazón de piedra Para todos ustedes Gracias Qué bonito Qué pasó Este hombre Sista de muy de ambiente ¿Verdad? Qué bonito Gracias Gracias Les está pegando Mucho el sol Por eso ¿Verdad? Sí No se preocupen Dice ahí Esta siguiente canción Es una de mis favoritas Otra cumbia ¿Verdad muchachos? Otra cumbia Escrita por el señor Miguel Ángel Galarza Esto es Si te vas Two Three Four Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Triste, me siento al saber de tu partida De no poder lograr lo que quería De ser feliz y ahora todo se acabó Triste, me siento al saber que tú te marchas Dejando nuestro amor en el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas, no dudes ni un segundo Que te quiero, que todo mi cariño sincero No lo dudes más, no lo dudes más Si te vas, no mandes este amor que aún nos queda Te seguiré queriendo mientras pueda Sé que volverás, sé que volverás Triste, me siento al saber que tú te marchas Dejando nuestro amor en el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas, no dudes ni un segundo Que te quiero, que todo mi cariño es sincero No lo dudes más No lo dudes más, no lo dudes más Si te vas, no mandes este amor que aún nos queda Te seguiré queriendo mientras pueda Sé que volverás, sé que volverás a mí Claro que sí, para todos ustedes Si te vas, vamos a cambiar un poquito Vamos a darles algo bien romántico Para que se apapachen un poquito Ya está empezando el frío, ¿verdad? ¿Cuál quiere? Es que esa no la cantamos nosotros Bueno, ustedes pidan Pero la loca ya la cantamos ahorita Ustedes llegaron apenas, ¿verdad? Apenas acaban de llegar Maestra, hay que ponerles falta, por favor ¿Sí? ¿O cómo dicen aquí? ¿Cuando llegan tarde? Falta, ¿verdad? Sí Ahorita les vamos a volver a cantar La de la loca, claro que sí Mientras vamos a Yo tu dueño Vamos a cantarle Yo tu dueño, claro que sí A ver Y bueno, esta canción Del señor Leo Dan Escuchen bien la letra Porque Aunque yo veo mucha juventud aquí Pero yo les voy a comentar algo Así jovencitos Yo creo que también nos podemos enamorar Y en una etapa de nuestras vidas Nos ha sucedido algo muy similar a esto Escuchen la letra Yo sé que se van a acordar de alguien Se van a acordar De esa persona Que le rompió el corazón Nos hizo sufrir Un tema muy lindo, escuchen 1994 Esto se titula Yo Yo tu dueño Te hubiera dado todo Por amor Confiado en que sería Yo tu dueño Casi se me destroza el corazón Hoy justamente al llegar a saberlo No sé cómo he podido amarte así Amarte tanto tiempo y en silencio ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Mi amor No podía creerlo ¿Qué más puedo decirte ahora? Que yo jamás te olvidaré Yo sé que sufriré Sin tu cariño Igual que un niño Sé que sufriré Solo me queda esperar Que lo olvido Que arranque para siempre De mi ser Yo sé que sufriré Sin tu cariño Igual que un niño Sé que sufriré Solo me queda esperar Que el olvido Que arranque para siempre De mi ser ¿Qué más puedo decirte ahora? Que seas muy feliz con él ¿Qué más puedo decirte ahora? Que yo jamás te olvidaré Que yo jamás te olvidaré Yo sé que sufriré Sin tu cariño Igual que un niño Sé que sufriré Solo me queda esperar Solo me queda esperar Que el olvido Que arranque para siempre De mi ser ¿Qué más? Yo tu dueño para todos ustedes Bueno, ¿cuál me pidieron por este lado? Este hombre, pobrecito Está llorando y llorando Vengan, abrácenlo Sí La loca Sí, es que ya la cantamos ¿Quieren escucharla otra vez? De plano Bueno, pero déjenme les digo algo Yo no he escuchado a nadie Que cante ahorita Conmigo Si la van a Querer otra vez Yo nomás escucho A mi hermosa gente Que está allá en esos balcones Saludos muy cordiales Mira nomás que bonito A ellos sí los estoy escuchando cantar Quiero escucharlos a ustedes La otra Sí, de plano O sea, bien Ahorita les vamos a cantar La loca ¿Ok? Dame el Acompáñale ahí Mijo Con un Violinazo Eso Y bueno Me están pidiendo una canción Que normalmente no me gusta cantar Porque es un tema muy delicado Pero bueno Ahí les va Si les queda el saco Se lo ponen Con muchísimo cariño Dedicado aquí para Todos mis amigos Que fueron los que Tuvieron la valentía Detrás de los subjetivos Esta vez aquí ¿Verdad? Gracias Qué lindos Es un honor Un placer Patachá Patachá Mi hermoso patachá Ah, verdad Ahora sí Pues ahí les va Ahora se me aguantan No sufras Por ser Alguien abrace a este hombre Ya porque mira Nomás está Llore y llore ¿Sí? ¿Quién se le fue a ver? ¿Sí? No llore Mijo Eso El amigo ahí está La otra Yo sé Que lloras Por él No llores Niña No llores Que su alma Te ha sido fiel A ver mi hermoso Patachá Que se escuche ese grito Ahí vamos Ahí vamos Poco a poquito Un grito De mi hermoso Guatemala Él es mi amigo Del alma Y sé Que su corazón Es tuyo Te pertenece No sufras Pues no hay razón La otra La que sufre La que espera La que nunca es la primera La otra La del llanto La que ve Como se van Sus primaveras La otra La otra Sin embargo Es quien recibe El amor más Verdadero La otra Compañera y buena amiga El cariño Más sincero La otra La otra La otra La otra Complacidos Claro que sí Cómo no Y bueno aquí arriba El escenario Está haciendo ya Un poquito de frío Muchachos Hay que ponernos Esa chamarrita Pero este frío De nosotros Se llama el frío De ausencia One, two, three, four La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco Se alejaba Y mi pobre corazón Melancólico Y cobarde Al contemplar Tu rostro Callaba Siento frío Y es el frío De la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Que penetraba En mi cuerpo Su presencia Y sentimiento Echa confundidos Adiós Le dije Estrechando En mis brazos Adiós Adiós Que penetraba En mi cuerpo Su presencia Y sentimiento Echa confundidos Adiós Le dije Estrechando En mis brazos Adiós Adiós A ver ¿Dónde están las mujeres Esta tarde? Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño incierto En el cofre encefálico Pidiendo tu recuerdo Mientras regreso No, no Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío De la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame a diario Tu recuerdo No escribiré Si para ti yo he muerto Regresaré A ligarme con tu cuerpo Y bien A ti Pero llévame a diario Tu recuerdo No escribiré Si para ti yo he muerto Adiós Le dije Estrechando En mis brazos Adiós Adiós Pero llévame a diario Tu recuerdo No escribiré Si para ti yo he muerto Adiós Le dije Estrechando En mis brazos Adiós 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 Le dije Estrechando En mis brazos Adiós 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 El frío de docencia Para todos ustedes Que bonito Gracias por esos dos aplausos De allá Que lindo Esta siguiente canción Iba a ser el tema De una telenovela La telenovela Se llamó Azul Tequila Escogieron otra De los fugitivos Gracias a Dios Que fue el flechazo Que de repente Ahorita se las vamos A cantar también Pero esta es mi favorita Y es la favorita De mi mujer Del amor De mi vida De mi bella Eli Gracias mi amor Por acompañarme Te amo Para todas esas parejitas Que tenemos aquí Si anda queriendo Ligar Flechar Quedar bien Con ella Cántele esta canción Al oído Dedíquesela Cántele esto Que dice La mitad La mitad de la noche Sin tú Sin tu corazón La mitad de la noche Para todos ustedes Que bonita canción ¿Verdad? Gracias Y bueno Esta siguiente canción Habla de todo lo contrario La escribí por ahí Tenía como Creo que unos 19, 20 años O menos Ya no me acuerdo Parecía una maquinita Yo escribiendo En aquel entonces Y decidí escribir Esta canción No tiene musa Simplemente la escribí Porque sé que Muchas parejitas Han pasado por ahí Esperáles Cantemos todos Esta hermosa Melodía Por si no tomara Sí, pero Todos quieren saber Lo que me está diciendo Bueno Fíjate que Tengo un amigo Que mandó Un presente para ti Pero si no tomas Dice Tú toma la decisión Aquí Cómo lo vas a utilizar Pero dice él Es el muchacho La amistad No tiene precio Muchísimas gracias No sé quién fue Pero que Dios Me lo bendiga Wow La quetzalteca Dice aquí Miren nomás Gracias Gracias Qué honor Tengo 59 años Tengo 59 años Yo sin tomar Una Un traguito de alcohol Pero tengo aquí Dos, tres borrachos Que ya me la están queriendo quitar No, no, no Esta no Esta me la vamos a ir Para casita mi amor Sí Es más A ustedes no se la van a quitar Sí A ver Qué dice aquí Dice aquí un saludo Para Para Lucy Morales Chan Que Se encuentra En Las Vegas Wow En Las Vegas Nos está viendo En Las Vegas Nos está viendo Todo Estados Unidos Nos está viendo Muchísimos países Gracias De todo corazón Por estas transmisiones Para mí Es un honor siempre Venir a cantar A este hermoso país De Guatemala Porque Me han apoyado Fíjense Tengo 29 años ya Creo Viniendo aquí Desde la primera presentación Que tuvimos Y muchos de ustedes No saben Que ustedes tienen Un pequeño Hollywood No sé si Ubican Hollywood En Estados Unidos Donde ponen Estrellas en el cemento Para sus artistas Favoritos Sí Y ustedes tienen Una plaza de la fama Por allá En la ciudad De Guatemala Y tengo el orgullo Y el honor Y para mí Es una bendición De que lo hayan hecho Y les doy las gracias Porque somos La primera agrupación Del género Grupero Que tenemos Nuestras manos Plasmadas en el cemento Gracias Guatemala Gracias Guatemala Por allá Están en Guatemala En la ciudad de Guatemala La estrellita De los fugitivos Junto con las manos De un servidor De ustedes En el cemento Y eso para mí Significa muchísimo Gracias Que bonito Y bueno Y bueno Del señor José Luis Peral Es el mismo compositor De La Loca Cantemos esto que dice Y como Y como es el Un, dos, tres, cuatro Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contaré Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Ya la tarde Quizá para mañana Y Que se escuche Guatemala En qué lugar De Pregúntale Porque ha robado Un trozo De mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate Y llévate el paraguas Por si llueve Y llévate el paraguas Que te estaré esperando Para amarte Y yo estaré Y yo estaré celoso Y llévate el paraguas Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado Todo A ver Guatemala Que se escuche Y Pregúntale Pregúntale Un aplauso Un aplauso para ustedes Que bonito Cantan Wow El corazón mágico Ya la cantamos Hace ratito Estos enamorados Este llore y llore Y este bien enamorado Y usted pues ya La verdad Está bien perdido Pero bueno ahorita Mi linda amiga Bueno yo canto Una que se llama Mi linda amiga Y sabe que Usted está pidiendo otra Pero le voy a cantar esta Dame un pianito Por favor A ver Levante la mano Los que trajeron Hoy les voy a ayudar A mis amigos Quien trajo hoy Una amiga Y esta noche Se le quiere declarar Esta tarde Se le quiere declarar Levante la mano El que trajo A una amiga ¿Dónde está la amiga? ¿Está por allá? Sí Perdida Yo lo veo bien solo Aquí usted Agarrado de ese poste No A ver Bueno Esta siguiente canción No nomás para los cuates Que trajeron a la amiga Sino que es para Todas las parejitas Para todas esas hermosuras De parejas Que ya tienen muchos años De casados Espero que duren muchos años más Es la siguiente canción Es la siguiente canción Por ahí En el disco titulado Vanidosa Para todos ustedes Cántenle esto al oído Díganle así Desde el día en que te canté Estoy enamorado de ti No puedo estar ni un momento Sin pensar que tú eres Lo más lindo que existe en mi vida Día y noche Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña Me hace enloquecer Porque tú eres A quien amo yo Cántenle al oído Juntos caminando Será mi sueño ideal Yo siempre te he de amar Porque no eres alguien Que engañaba Quiero confesarte Para que sepas Mi amor De lo que siento por ti Mi linda amiga Mi linda amiga Qué bonita canción ¿Verdad? Y bueno Vuelvo a reiterarlo Todos los que tienen redes sociales Porque ya sé que todos tienen Porque muchos les dicen A las esposas No mi amor Yo no tengo Facebook Ni sé qué es eso ¿Cómo se pronuncia? Dice Facebook Sí Producciones Robert Son ¿Sí? Este es el equipo ¿Sí? Muchísimas gracias A Producciones Robert y Son Son, o sea su hijo ¿Sí? Gracias Gracias Para nosotros es siempre un placer Trabajar con gente Tan profesional como ustedes Gracias Qué bonito Y bueno Vamos a ponernos a bailar ¿Qué les parece? Es que te amo Ahorita viene Ahí viene 1, 2, 3, 4 Dice ¿Qué les parece? Van a pasar muchos años En un disco titulado Ilusiones Esto es La Veleta La Veleta Loca Es tu corazón, por tu indecisión Como una peleta loca No sabe querer, me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar Ya no te podrás reír no Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llegue el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llegue el amor Ya no tira la veleta Es tu corazón, por tu indecisión Como una peleta loca No sabe querer, me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar Ya no te podrás reír no Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llegue el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llegue el amor Corazón, 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 corazón Ya no gira la veleta En los teclados tenemos Al maestro Desde San Antonio, Texas Para el mundo entero Aarón Aarón Salinas ¡Échale mi hijo! Gira sin cesar Le gusta jugar Es una peleta loca Sabe enamorar Y se hace desear Rompe todo lo que toca Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llegue el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llegue el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 corazón ¿Qué tienes en tu pelo? Es una oriola O alas en tus hombros Creo ver Haces ser Un trocito del cielo O es mi amor Que me hace Ver que así Eres Una luz Que no se apaga Y al hablar Tu voz Angélica Has de ser Un trocito Del cielo O es mi amor Que me hace Ver que así Te miré Sentí la forma De amar En mí Me has dado algo especial Al decir Que si me amaba Es mi imaginar O estoy soñando O escucho A los ángeles Los ángeles cantar Haces ser Haces ser Un trocito Un trocito del cielo Gracias De repente son canciones Que no han escuchado Antes Nos vamos a brincar Unas cuantas canciones Muchachos Claro que si ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál es? La vanidosa ¿Si? Y su esposa Le apunta a él Ay, ay, ay Y bueno Si es que Tenemos que cantar Esa canción Yo quiero hacerles Una pregunta Bien importante A todas las mujeres Aquí presentes ¿Dónde están las vanidosas Esta tarde? Saca los bueyes Compadre Échale mi hijo Cuanta tristeza traigo En mi corazón Y es por ese amor Que no quiso nada Cuantas ganas me dan Por derramar El llanto de dolor Pero me aguanto A ver cántenla todos Vanidosa Te traigo siempre Mi pensamiento Pero en el tuyo No existo Vanidosa Todos te llaman Pequeña flor Tú me has herido Mis sentimientos Has derrotado A mi corazón Que se escuche ese grito Échale mi hijo Cuantas ganas me dan Por derramar Por derramar Vanidosa Vanidosa Lo vamos a hacer Y seguimos con esta hermosa canción Muchachos Nos vemos a las 8 de la noche Los esperamos nuevamente por aquí Gracias Que Dios me los bendiga Somos la organización musical Más buscada del planeta Jaime Espinosa y los Fugitibol Más buscada del planeta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Jaime Espinoza y los Fugitivos Jaime Espinoza y los Fugitivos